Venimos con la idea de conocer mejor una gastronomía que cada vez que la conocemos más, más nos impresiona y más nos damos cuenta de que es extraordinariamente diversa. Tenemos la suerte de tener en nuestro equipo cocineros argentinos, uno de nuestros jefes de cocina es de acá. Entonces él nos ayudó a planificar el menú que estamos hoy sirviendo con la pretensión de usar nuestros métodos, nuestras técnicas, nuestra forma de cocinar y adaptar a los productos de aquí y a algunos platos importantes en la cocina argentina. Lo que hacemos es acercarnos a ellos con una visión particular y desde la humildad, lógicamente, para intentar seducir a los que van a venir a cenar para mostrarles nuestra versión. La gira es una experiencia maravillosa para cualquier restaurante que pueda salir de su zona de confort, de su lugar, de su ciudad, de su restaurante y puede de repente plantarse en otra ciudad y el reto es cocinar con productos distintos, nuevos, de esa forma de aprender, encontrar inspiración, encontrar nuevos inputs, encontrar amigos, encontrar cocineros que te reciben, que te muestran su cultura, sus productos, su país, su cocina. Es una experiencia maravillosa que estamos viviendo desde hace ya dos años gracias a la colaboración de BBVA que nos permite poder hacer realidad ese sueño que es un sueño loco.